Y tomar eso como los atajos reales que nos van a llevar a donde queremos estar. Y allí está el núcleo de la solución de ese problema. De cómo salir del estancamiento y apuntarme hacia donde quiero ir como arquitecto es eso. Soy Govinda Balbuena y en este espacio vamos más allá de los planos y proyectos. Aquí aprenderás a ser más productivo, a ganar más dinero sin aumentar tu carga de trabajo. Para que puedas tener tiempo libre para ti y disfrutar con tu familia. Bienvenido a Productividad para Arquitectos. Habremos sobre el estancamiento como profesionales de arquitectura. Si nosotros queremos ser arquitectos productivos hoy y queremos ser arquitectos productivos en el futuro. Tenemos que eliminar los problemas que tenemos hoy. Así de simple. El principal problema cuando nosotros sentimos esta impotencia de no estar, esta sensación de que no estamos donde deseamos estar, se traduce. La palabra que mejor resume esa sensación es estancamiento. Estamos estancados. No hemos podido superar los problemas que tenemos ahorita. Yo tengo una serie de puntos acá clave en la portátil que estoy revisando justo por acá al lado porque no quiero salirme de esto. Creo que es un tema bien importante y delicado que tenemos que manejar muy bien. Y quiero que hablemos sobre por qué ocurre el estancamiento. Wow. Hay muchas razones por las que muchas personas se pueden sentir estancadas. Pero creo que la principal razón es porque esperamos, deseamos tener ciertos resultados y no los estamos viendo ahorita. Y hay muchísimas razones de por qué nosotros lo que deseamos no lo estamos consiguiendo ahorita. Es posible que sea falta de seguridad, que en muchos casos cuando me toca asesorar a profesionales de arquitectura, veo que es muy común. Es miedo, es temor, es que no sé cuánto voy a cobrar. Me da miedo cobrar más por mi trabajo. Me da miedo que me digan que no. Me da miedo de que las otras personas, qué es lo que van a pensar de mí, si yo hago algo diferente o si empiezo a aparecer en las redes sociales o si me proyecto como una persona que sabe mucho pero en realidad no tiene tanta experiencia, entonces la gente se va a dar cuenta que no tengo tanta experiencia y se van a burlar de mí. Wow. Hay muchas razones que nos pueden llevar a eso. Pero creo que el núcleo. Vamos a tratar siempre en cada uno de estos episodios de llegar a la raíz de los problemas. Bueno, si yo lo que deseo conseguir como arquitecto son ciertos objetivos, los podemos trazar y los podemos anotar en cualquier lugar, aquí tengo la cartelera y también se puede anotar en la cartelera. Si tenemos esos objetivos y no los estamos consiguiendo, estamos estancados. ¿Y qué podemos hacer entonces para salir de ese estancamiento? Necesito un manual. Si solo quiero alcanzar ciertos objetivos y no he podido hacerlo, necesito un manual. ¿Alguien tiene un manual de cómo salir del estancamiento? Pues mira, te diría que con un manual como tal no hay un manual exacto porque creo que cada persona tiene fortalezas y debilidades diferentes. Sin embargo, sobre este tema del estancamiento y la productividad y la motivación, hay muchísimos libros que se han publicado. Muchos. Muchísimos libros. Como siempre, en la descripción del podcast voy a dejar algunos libros que puedes investigar, que puedes comprar, que puedes leer, que te van a ayudar a reforzar lo que estamos conversando en cada uno de los episodios. Pero como cada persona es diferente, yo siento que estos libros te ilustran en cómo tú tienes que analizarte a ti mismo, analizar cuáles son los problemas que están ocurriendo para saber qué cosas están fallando dentro de mí, qué es lo que voy a poder o qué cosas debo cambiar para solucionarlo. Pero más que un paso a paso. Esos libros no son siempre un paso a paso de lo que debo hacer. De hecho, yo tampoco podría decirle casi como un paso a paso de lo que tenemos que hacer. Pero sí les voy a dar una clave para salir del estancamiento, que es una clave que me está funcionando a mí. Y creo que se van a dar cuenta que es un denominador común. Cada vez que ustedes busquen a alguien que sea un speaker, un motivador, una persona que ya está donde ustedes desean estar y se dedica a formar a otras personas para llegar a ese lugar, se van a dar cuenta de que lo más común en todas esas situaciones que te dicen esas personas es que hay que tomar atajos y aprender de otras personas que ya saben más. Y creo que esa es la clave de este episodio y la clave de empezar a resolver el problema del estancamiento. Si yo estoy frustrado, entendamos este concepto, si yo estoy frustrado porque las cosas que estoy haciendo ahora no me están llevando a donde yo quiero estar como arquitecto, no me están llevando a lo que yo deseo que es mi vida profesional, entonces lo que estoy haciendo ahorita no es suficiente para llegar hasta allá. Porque si fuese suficiente para alcanzar esos objetivos, esas metas, ya lo hubieras hecho. Ya estarías donde quieres estar, ya estarías ganando lo que quieres ganar mensualmente, ya tendrías la cantidad de clientes que quieres tener mensualmente y ya dejarías de estar peleando por tener meses buenos de ingresos y meses malos de ingresos, sino que tendrías una estabilidad laboral importante. Y hay otros arquitectos que tendrán otros objetivos también derivados de eso, pero en el fondo esos son los problemas más graves que sufrimos las personas que trabajamos en arquitectura. Y todos necesitamos el dinero. Quien te diga que el dinero es un engaño y no es necesario, te está mintiendo horrible. Para mí la idea del dinero, el dinero, wow, a mí el dinero me parece muy cochino. No cochino físicamente de bacterias, sino me parece muy cochino el concepto del dinero. Todos estamos persiguiendo el dinero. De hecho, hay un, no recuerdo dónde fue que vi la cita, si lo consigo lo voy a ver otra vez, pero uno de estos mentores o de estas personalidades que me salen en redes sociales, porque ahora tengo optimizada todas mis redes sociales para únicamente productividad y mejorar como profesional. Una de estas personas decía, el dinero es muy, muy, muy estúpido. El dinero vale tan poquito que los países y los bancos anualmente están imprimiendo dinero y ellos imprimen cierta cantidad de dinero y lo sacan a la calle y la gente se desespera por tener ese papel. Yo me incluyo, yo también me desespero por tener ese papel. Porque sabemos que el dinero nos da tranquilidad. El que diga que el dinero no compra la felicidad es una miércoles. El dinero, claro, que compra la felicidad. El dinero compra tranquilidad, nos da seguridad. Ya no tenemos que estar en modo supervivencia. Tener más dinero nos da la tranquilidad de saber que hay cosas que podamos afrontar en el futuro o que tenemos una red de seguridad en caso de que ocurra alguna eventualidad. Si el dinero nos da esa paz y esa tranquilidad, obviamente nos da felicidad. Entonces, la felicidad no viene directamente de tener el dinero, que yo creo que ahí está el problema. No tenemos que perseguir el billete, sino que tenemos que perseguir lo que el billete nos permite conseguir. Entonces, si se ponen a ver de esta forma y es lo que rescato de esta persona que no recuerdo ahorita si fue Milton, un señor que habla sobre ventas que está en Instagram. No recuerdo si fue Milton o el otro, pero nos decía que eso, que el dinero es eso, es papel. Entonces, el dinero no es lo importante. El objetivo debe ser lo que viene como consecuencia del dinero. Entonces, tenemos que conseguir dinero, sí, para enfocarnos en eso y quien te diga que el dinero no es un problema es porque ya tiene el dinero. Pero no me friegues cuando tú no tienes clientes todos los meses, cuando tienes que llegar a final de mes y no sabes cómo caramba lo vas a pagar, cuando hay veces que tienes que pagar servicios con tarjetas de crédito porque no te dan los ingresos, porque yo también pasé por todas esas cosas. Es más, yo cometí los errores de a veces estar tan ahogado con una tarjeta de crédito que tener que sacar otra para poder pagar una. Son prácticas que obviamente no le aconsejo a nadie, pero imagínate la desesperación si te lleva a ese nivel. La desesperación te lleva a hacer cosas que no siempre pensaste que ibas a hacer. Yo fui taxista. Yo fui repartidor de flores en una floristería. Yo fui repartidor de pan de una panificadora. Vendía cosas en la calle. Cuando fui más pequeño, a mí me tocó ir a un supermercado y empacar cosas al final de una caja para ganarme una moneda y poder reunir y comprar seis panes con las rebanadas de queso y las rebanadas de jamón suficiente para que pudiéramos comer mi mamá, mi hermana y yo porque no nosotras personas en la casa. Entonces, los que pasamos por situaciones así de duras y seguramente ustedes han pasado situaciones más duras. Yo también, solo que no las vamos a contar todas acá. Pero todos los que hemos pasado por esas situaciones rudas que seguimos vivos, porque estamos escuchando esto y seguimos vivos, todas esas situaciones nos enseñan a que el dinero es importante y lo necesitamos entonces para salir del estancamiento de donde estamos ahorita, necesitamos más dinero. El asunto es cómo conseguir el dinero. Cómo salgo, rompo el ciclo del estancamiento y a la vez consigo dinero para dejar de sentirme parado, detenido, congelado en el tiempo donde estoy ahorita y cómo empiezo a ver resultados. Yo tengo unos apuntes por acá, pero tengo un mensaje muy clave que lo que lo voy a leer textualmente y luego voy a hablar un poco sobre el tema. El mensaje textual dice, primero, tenemos la creencia equivocada de que podemos resolver nuestros problemas, los problemas que tenemos hoy con los conocimientos que ya tenemos. Entonces, entendamos ese primer concepto. Si lo que ya sabemos el día de hoy fuese suficiente para salir del estancamiento y generar más dinero para poder tener esa tranquilidad y sentir que estamos yendo hacia adelante y que no nos estamos ahogando cada vez cavando un hueco o cavando un hueco para tapar otro y cada hueco es diferente y cada vez es más grande. Si estamos en ese ciclo, los problemas que tenemos ahorita, las habilidades que tenemos ahorita no van a solucionar los problemas que tenemos hoy. Y es importantísimo entender eso. Claro, yo quiero estar en algún sitio, quiero convertirme en alguien, quiero más dinero, quiero estos objetivos, quiero ser más productivo, pero lo que sea ahorita no es suficiente. Entonces, primero tomemos conciencia de eso. Ok, cool. Estoy estancado, me siento atorado, estoy ahogado y lejos de deprimirme o buscar excusas o culpar a otras personas, no voy a perder tiempo en eso. Más bien voy a pensar en entender lo primero. No puedo solo. Lo que ya sea ahorita no lo puedo solucionar solo. Que aquí viene la segunda frase, el segundo mensaje clave. Después de entender que las habilidades que tengo ahorita no son suficientes para resolver el problema, tenemos que reconocer que la solución va a llegar por una fuente externa y no va a llegar como una solución mágica. No va a bajar un ángel del cielo, no va a llegar una persona en una limosina y se va a parar en frente de tu calle o en la acera cuando tú estás caminando y se va a bajar y te va a decir toma esta cantidad de dinero porque esto es lo que va a resolver todos tus problemas y te lo va a dar de buenas a primera. Eso no va a ocurrir y muchas personas estamos esperando una solución mágica. Yo también la esperé durante mucho tiempo. Hay gente que reza para eso y le pide a Dios esas soluciones. Yo no soy de las personas que rezan. Lo respeto. Pero imagínate, llegar a pensar, o sea, siguen, es seguir deseando. Alguien me va a ayudar, ya se va a presentar una oportunidad, algo va a llegar, algo va a pasar, tener fe en que algo va a ocurrir. Pero la fe no es suficiente para resolver el problema. Necesitamos tomar conciencia de que no podemos hacerlo solo. Hay que dejar el ego a un lado. Y creo que esa es la esencia de este capítulo, de este episodio. Entender que la única forma que tenemos, la única herramienta real, tangible que tenemos y el manual verdadero, puedes leer cualquier libro y todos los libros son diferentes motivadores. Todos los motivadores que, todas las personalidades que te vayas a conseguir en internet sobre motivación, siempre te van a dar ese impulso de motivación. Los speakers, los cursos que estés tomando, las conferencias a las que asistas. Yo cada vez que voy a una conferencia, salgo y siento que el pecho, estoy inflado y estoy cargado de una energía súper positiva y siento que puedo comerme el mundo y después me despichaba y me desinflaba un montón y creo que muchas personas se identifican con eso. En el momento lees el mensaje y dices, esto es exactamente lo que quería escuchar y después se fue y no hice nada. Entonces imagínate, hay cientos de personas que se están tomando el tiempo de ayudarte, de darte consejos para empujarte hacia donde ellos están y no estás tomando esos consejos. Entonces tenemos que entender, uno, lo que sea ahorita, los conocimientos y habilidades que están dentro de mi cabeza no me permiten solucionar esos problemas que deseo resolver hoy. Segundo, la ayuda está en la calle y muchas veces la escucho, la veo, la puedo palpar y tocar, incluso he invertido dinero en eso y no se está aprovechando. Entonces tenemos que tomar conciencia también de eso, de que tenemos que aprovechar la ayuda que está ahí afuera y hay miles de personas que están compitiendo en un modelo de negocio y obviamente quieren ser rentables con eso, pero en el camino se están dando muchos consejos para salir de abajo y evitar el estancamiento. Aprovecharnos de eso y tomar eso como los atajos reales que nos van a llevar a donde queremos estar. Y allí está el núcleo de la solución de ese problema, de cómo salir del estancamiento y apuntarme hacia donde quiero ir como arquitecto es eso. No tengo lo que hace falta hoy y está bien no saberlo, no por eso me voy a complejar y me voy a sentir menos de dónde puedo, dónde están las otras personas que me van a ayudar a llenar los huecos que tengo yo hoy de conocimiento y de habilidades que son mis falencias que son lo que carezco hoy y me está impidiendo llegar hacia donde quiero estar. Yo también era una persona orgullosa, yo también pensé que yo lo iba a aprender todo y que lo iba a solucionar todo y que con ver un par de videos en YouTube iba a solucionar mis problemas. Te digo, no se soluciona con un video, no se soluciona con un libro, no se soluciona con un curso. Se soluciona tomando esas referencias, esa ayuda que estás pagando o que te están dando las personas, dándoles el beneficio de la duda, poniéndolo en práctica. De nada sirve leer el libro, tomar un curso, escuchar a alguien. Si esos consejos que te están dando tú no los estás poniendo en práctica y dándoles el beneficio de la duda simplemente para saber si funciona o no. O sea, yo antes leía libros y siempre me ha gustado leer y leía libros y los leía por leer. Pero no ha aplicado los conceptos, ahora es diferente, le doy el beneficio de la duda. Y no lo hago al beneficio de la duda una sola vez porque sé que entendí también que si algo falla hoy va a poder fallar mañana y pasado mañana pero eventualmente tiene que funcionar porque a alguien ya le funcionó. Entonces, si ya me están dando los conocimientos y las habilidades para ponerlo en práctica y no está funcionando el problema es de ejecución, no es de conocimiento. Entonces, es difícil llegar hasta acá. Como decía en el episodio anterior, yo no me las sé todas y no pretendo que tú creas que yo soy un erudito o algo así, que soy la persona más iluminada del mundo. No, tengo más errores, uff, tengo un montón de errores y fallas. estoy golpeado, tengo cicatrices en todas partes y cuál es el problema con eso. Esas son las cosas que me llevaron a sentirme estancado y a invertir tiempo y dinero porque también tuve que invertir dinero en aprender y llegar al punto en el que estoy ahora donde tengo muchísima más confianza. Es uno de los cambios más positivos que he visto en mi vida. Cuando empecé a aprender de otras personas y a poner las cosas en práctica, empecé a darme cuenta de que lo que me estaban enseñando era posible si yo realmente ponía el esfuerzo correcto para salir de allí y ponerlo en práctica y eso me iba a dejar de mi estancamiento y me iba a poner cada vez más cerca de la situación en la que yo quiero estar en el futuro. Entonces, esos son los atajos. Por ahí, hay un concepto erróneo en internet. A mí no me gustan mucho las personas que venden servicios por internet y hay que estudiarles muy bien porque creo que hay mucho uno. Hay mucha gente que quiere estafar, mucha gente que logra tres clientes y ya se sienten un experto y te quieren vender. Me parece que es complicado elegir una persona en quien confiar para formarte correctamente. Obviamente, tú, mientras más investigas y más información tienes, puedes elegir aún más un instructor, pero siempre hay el riesgo de que alguien que promete que te va a ayudar sea aún muy una estafa. Pero, hay una forma muy interesante de alejarte de estos estafadores que es pensar que si te están ofreciendo soluciones mágicas y te dicen que con una hora de esfuerzo tú vas a poder ganar miles de dólares, que con un producto digital tú vas a ganar millones de dólares, que con aprender a hacer esta herramienta de inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial es una tendencia y ahora todo el mundo quiere estafar con inteligencia artificial, si utiliza este prompt mágico o estas instrucciones mágicas vas a poder generar esto de forma automática y eso lo vas a poder vender y ganar mucho dinero. Eso es estiércol, por no decir otra palabra porque tengo que controlar el lenguaje que usamos acá en el podcast. Eso es delicado. Es gente, no hay, entendamos este concepto, no hay una ruta para hacerse rico rápido en menos tiempo y tener mucho dinero y salir del estancamiento si en el camino tú no te vas a aprovechar de forma poco ética y moral de las necesidades y de los dolores y las aspiraciones de otras personas. Cualquier modelo de negocio donde tú vas a ganar mucho dinero en poco tiempo es porque en el camino estás pisoteando a alguien. En el camino te estás aprovechando de alguien, de la ilusión de alguien más, del deseo de alguien más, del dolor de alguien más. Alguien que está desesperado y busca una solución. A mí me parece eso terrible. John, si esas son las soluciones que tú estás buscando, pues termina esta transmisión, este episodio y interrumpela ahorita mismo y vete y sigue con tu video porque aquí no vamos a hacer esas cosas. Aquí queremos ser productivos en arquitectura pero hacerlo con ética, con moral y aprender lo que hace falta para hacer las cosas bien. Entonces, esas soluciones gratuitas para tener dinero rápido, sentirme bien y entonces el dinero me va a dar paz y tranquilidad y por lo tanto ya no voy a sentirme estancado. Eso no existe. No sin un costo. Un costo. Eso se llaman daños colaterales. Es el término. Y esos daños colaterales pueden ser más altos, menores, pero yo no quiero esos daños colaterales. Yo no quiero ese karma. Entonces, cuando te alejas de eso y de esos conceptos de hazte rico rápido con el menor esfuerzo, empiezas a filtrar y empiezas a conseguir fuentes de inspiración correctas, en la descripción de este episodio estoy colocando algunos enlaces de libros y personalidades que te van a ayudar también a reforzar todo este concepto, de las cuales puedes aprender también de sus videos, podcast, de sus libros, etc. Creo que esa es una de las claves para salir del estancamiento. De hecho, esa es la clave. No lo puedo solucionar solo, entonces necesito pedir ayuda. Entonces, ahora tengo que pedir la ayuda correcta entendiendo que las ayudas son los atajos. Solo por mi cuenta a lo mejor lo puedo solucionar, pero no con lo que sea ahorita. Voy a tener que aprender habilidades por mi cuenta viendo tutoriales independientes, etc. Y eso me va a tomar un tiempo y a lo mejor el método que estoy aprendiendo no es el correcto y a lo mejor no es el más efectivo o a lo mejor estoy dedicando mucho tiempo para intentar resolver un problema y ese tiempo es tiempo que no estoy usando para ganar más dinero, para ser más productivo, para poder llegar al destino que es tener más tiempo libre y poder vivir tranquilo. Sí, perdón, una idea muy compleja, perdón que me he ido de esta forma, pero es la forma de hacerlo, ese es el atajo, o sea, solo puedo hacerlo, puedo llegar, pero me voy a tardar mucho tiempo, entonces tengo que buscar atajos y los mejores atajos, los de mayor calidad, están detrás de una puerta de inversión, de una puerta de dinero. Los mejores cursos, las mejores personas que están dispuestas a ayudarte y a guiarte porque ya han logrado objetivos que son los que tú deseas, están a, lo único que te separa de ellos es el dinero, no es el tiempo porque el tiempo lo tienes, necesitas dedicarle ese tiempo a estas personas, entonces necesitas dinero, entonces luego entras en un bucle de, ok, necesito dinero para salir del estancamiento para aprender estas habilidades, pero si ahorita mismo no tengo dinero para mantenerme, entonces ¿cómo voy a salir del estancamiento, cierto? Entro un cuello de botella, ¿cómo voy a llegar a ese punto? Pues hay que hacer primero ejercicio, primero siempre, el dinero siempre puede llegar de cualquier parte, la primera fuente oficial donde puedes conseguir más dinero es ahorrando, puedes dejar de montarte en autobús, yo lo hice, entonces me dejé de tomar de autobús cuando estaba en la universidad, dejé de tomar el autobús por varias semanas para ahorrar el dinero, para poder pagarme un curso, para aprender a hacer, usar TRIMAX y hacer renders, puedes dejar de comer o buscar comer en casa de amigos para que te hagan el favor honestamente y decir, mira estoy en este punto oscuro de mi vida, necesito ayuda, honestamente, voluntariamente pedir ayuda, ayúdame con un plato de arroz, un plato de lentejas, aquí el otro amigo te ayuda con algo y vas arañando un poco de dinero y pum, puedes darte el lufo, entre comillas, de invertir en esa promesa, esa solución que tú estás buscando, eso es una fuente de ingresos siempre, siempre, siempre tenemos una forma de ahorrar y de recordar ingresos, segundo, hay cosas en nuestras casas que no están funcionando, tenemos nuestras, tenemos tendencias a acumular cosas que nos hacen falta, muchas de las cosas que están viendo acá en el podcast y están viendo el video no son necesarias para ganar dinero, y yo aprendí que yo no necesito esa supercomputadora o dos monitores o estas luces en LED para ganar dinero, esto hace que el mensaje se vea un poquito más bonito y quizás conecte mejor y se vea un poquito más profesional, sí, es un tema de apariencia, pero no la necesito para ganar dinero, entonces si tengo unas llantas viejas las puedo vender, si tengo ropa vieja las puedo vender, me puedo quedar con tres camisas, dos pares de medias, dos pares de interiores o de boxer y un solo par de zapatos, o sea, siempre hay fuentes para obtener el dinero que hace falta para poder transformar ese dinero en una inversión que te haga ganar más dinero, y otro cambio de chip que tenemos que hacer de que de hecho vamos a hablar más adelante en otros episodios es dejar el miedo a cobrar más por nuestro trabajo, muchas veces el estancamiento que tenemos ahorita es una traba mental, no sé si han visto el video del caballo, a mí me parece el video del caballo demasiado directo y crudo, es una cachetada de realidad, es una persona, hay un caballo que está a punto de salir del corral, llega a la entrenadora del caballo sin nada en las manos y finge que le está poniendo todo el arnés y el bozal y todas las correas al caballo en la cara y luego la persona toma el extremo imaginario de esa correa y empieza a caminar en una dirección y el caballo lo sigue, sigue a la instructora porque ya su cerebro está condicionado a seguir ese patrón e ir hasta allá ese ejemplo es desgarrador todos estamos condicionados a eso entonces tenemos que romper ese molde y una de esos de esas correas ficticias que nos pusimos en nuestra imaginación es la idea de que nadie nos va a pagar más por nuestro trabajo si se dan el beneficio de no ponerte esa correa imaginaria imaginando que nosotros somos el caballo sino que podamos ser libres y podamos experimentar y no nos están condicionando yo mismo no me estoy condicionando mi idea o mi acción vas a probar que tu siguiente trabajo a lo mejor puedes cobrar 10, 15, 20% más y en el momento que lo consigas en el siguiente vas a poder cobrar un poquito más y un poquito más y cada una de esas micro victorias y conseguirlos te va a animar principalmente te va a motivar muchísimo a que puedas empezar a hacer cambios positivos pero también te van a dar esa fuente de ingreso extra para poder invertir en esos cursos en esos libros en esa formación profesional que va a cortar tu tiempo de aprendizaje para llegar al destino a donde quieres llegar que es el punto final de este episodio vamos a resumirlo ya de una forma muy directa si yo tengo problemas y me siento estacado en arquitectura en estancamiento me siento ahogado la única forma de llegar hasta donde yo quiero estar desde este punto es apoyándome en personas que me van a enseñar las habilidades y conocimientos que yo todavía no sé que me van a poner en esa dirección para ir en esa ruta y no solamente voy a invertir tiempo y dinero en ellas en aprender de eso sino que además voy a poner de mi parte voy a dejar mis miedos a un lado y voy a escuchar a las personas que me están enseñando y les voy a dar el beneficio de la duda para probar que incluso si eres una persona negativa probarles que no que lo que están diciendo es mentira y no funciona o probarte a ti mismo de que puedes conseguir micro victorias que puedes conseguir micro éxitos si empiezas a poner ciertas cosas en práctica para ver cambios positivos en tu vida entonces si quiero solucionar un problema solo no lo podemos hacer si no ya lo hubiéramos hecho tenemos que pedir ayuda tenemos que buscar apoyo profesional y mientras más élite más alto el apoyo lo que nos separa de esa solución es una puerta de inversión cada vez más grande entonces a lo mejor lo que necesito son micro inversiones pequeñas para abrir puertas más pequeñas que me conviertan en una persona que puede ganar un poco más para eventualmente desbloquear las puertas que quiero desbloquear que me permiten acceder a esas fuentes de conocimiento que necesito que son las que me van a ayudar a salir del estancamiento entonces el estancamiento solo se derrota si tomamos la voluntad de decir no puedo solucionarlo solo necesito aprender de alguien más y ahora voy a dedicar cierto tiempo de mi día en redes sociales y si no tienes internet puedes ir a un cibercafé o pedirle internet a un amigo o pedirle el teléfono a un amigo voy a dedicar cierto tiempo de mi vida para investigar cuáles son las fuentes confiables de información que me pueden ayudar a solucionar el problema ya para terminar me gustaría hablar sobre la inteligencia artificial si quieren un atajo pueden utilizar herramientas ahorita de inteligencia artificial como llama Gemini Gemini o CharGPT es el que utilizo con todas las semanas de hecho CharGPT me ayuda a organizar este podcast pregúntale mira tengo estos problemas ayúdame a orientarme cuáles creen que pueden ser mis fuentes de aprendizaje quién me recomiendas que me pueda enseñar para resolver este problema y ahí tienes un micro atajo pero los atajos más grandes están siempre detrás de una puerta de inversión ¿solo lo puedes conseguir? no ¿solo puedes aprender las habilidades que te hacen falta para llegar a donde quieras estar? sí pero te va a tomar mucho tiempo y tiempo ese tiempo que no estás aprovechando para ganar más dinero para ser más productivo es tiempo que te está alejando de tu destino final que es tener tiempo libre para ti para tu familia para compartir con tus seres queridos para hacer las cosas que te llenan a ti y te hacen ser feliz con eso cierro el podcast no podemos hacerlo solo necesitamos apoyo de alguien más y no hay ninguna vergüenza y pena en pedir ayuda de hecho es necesario es la única forma de conseguir los objetivos que queremos tener en Menestead nos vemos en otro episodio muchísimas gracias gracias si no hay no hay no hay no hay no hay no hay Gracias.